No me importa el pasado, no me importa el futuro Si con solo una mirada me has gustado, estoy seguro Desde que yo te miré, la verdad me sorprendí No te saco de mi cabeza todo el día estás ahí Pues me tienes loco, no puedo olvidarte ya Me gusta tu perfume que dejas al caminar Y estos labios tan sublimes que me muero por besar Como quisiera el número de tu celular Tú tienes algo que enamore y la verdad no sé qué es Quizás es tu cara o tal vez tu sencillez O la manera en que hablas con firmes y madurez Eres tan bonita de la cabeza a los pies No puedo dejar de pensarte, neta que parece que todo el día estoy armarte A cada segundo no dejo de imaginarte En ese momento en el que voy a saludarte No te vayas a ir, acércate a mí Te voy a decir lo que siento por ti El futuro no importa si estás aquí Es diferente si te tengo de frente No me importa el futuro, solo disfruta el presente Tampoco el pasado porque eso ya pasó Aquí lo único que importa es lo que hacemos tú y yo Es diferente si te tengo de frente No me importa el futuro, solo disfruta el presente Tampoco el pasado porque eso ya pasó Aquí lo único que importa es lo que hacemos tú y yo Solo es tú y yo, el presente es de los dos El pasado ya murió, pa' mí eso se acabó No hay nada más mejor, saber que eres mía hoy Él te tuvo a ti más la oportunidad perdió Tú a mí me motivas, me das más adrenalina Aumenta mi dopamina cuando estoy en la cabina Adoro ver cómo caminas, esa forma que perfilas La verdad que me dominas, mi mente ya no coordina El pereza bella es afina, mi caraporte es inclinado Mi mejor medicina efectiva como aspirina La canción no es desafina porque tú a mí me iluminas Pues con esa mirada justo a mi corazón afina Tú tienes algo que no cualquier mujer tiene Esos dulces labios de un culo que me entretiene A tu merced estoy, haré lo que pidas y ordenes Pero cuando estemos juntos la verdad no te me frenes No, no sabes todo lo que por qué he sentido El futuro no importa si estás conmigo Invitaba a esta nena, yo no te aplico La verdad que he estado un poco confundido Cualquier cosa que hago fácil la descuido Perdón te pido si has sonado atrevido Discúlpame pero a veces mis palabras no mido Es diferente si te tengo de frente No me importa el futuro, solo disfruta el presente Tampoco el pasado porque eso ya pasó Aquí lo único que importa es lo que hacemos tú y yo Es diferente si te tengo de frente No me importa el futuro, solo disfruta el presente Tampoco el pasado porque eso ya pasó Aquí lo único que importa es lo que hacemos tú y yo LIMAX RECORDS PRODUCTION